Música Música Un día sin dormir Desde que me quise decir Aquella noche Ves Estoy volviendo loco Como un poquito Y yo no puedo Estar sin ti No puedo estar sin ti Si desde que te vi Yo no quiero estar solo Música Con tus labios rojos Y lágrimas en los ojos Me abrazaste Y apagué la luz Y esperamos Que saliera el sol Amándonos Amándonos Esperamos que saliera el sol Amándonos Y amándonos Amándonos Esperamos que saliera el sol Amándonos Y amándonos Amándonos CC por Antarctica Films Argentina